¡Suscríbete! Para yo seguir viviendo, en este mundo incierto, que vamos viento sin ti. Y acuérdate de mi Señor, y no te olvides de mi vida, yo quiero estar por siempre contigo. Es que tú eres el aire, tu respiro, que no me falte nunca tu amor. Y acuérdate de mi Señor, y no te olvides de mi vida, yo quiero estar por siempre contigo. Es que tú eres el aire, tu respiro, que no me falte nunca tu amor. Que no me falte, ¡saleluya! ¡Santo Señor! Yo no quiero ni pensar que sería de mi vida, si no estuvieras tú. Y acuérdate de mi Señor, y no te olvides de mi vida, yo quiero estar por siempre contigo. No quiero estar por siempre contigo. Es que tú eres el aire, tu respiro. Y acuérdate de mi vida, yo quiero estar por siempre contigo. Y acuérdate de mi Señor, y no te olvides de mi vida, yo quiero estar por siempre contigo. Es que tú eres el aire, tu respiro. No me voy menos Ay, que si yo muero, Señor, aleluya Ay, que si tú me sueltas, Señor, que será de mi vida Ay, Dios, por aquí hayme, Señor, aleluya Santo eres mi fe Amén Santo Amén